Esto hago con una manzana cuando tengo visitas inesperadas en casa. Empezaré cortando en rodajas una manzana. Una vez cortada, le voy a retirar el centro con una tapa de botella, de esta manera como lo hago. A continuación, voy a engrasar una sartén con un poco de mantequilla, esparciéndola con la ayuda de una brocha de cocina. Enseguida agregaré una cucharada aproximadamente de azúcar encima de la mantequilla. Después voy a colocar todas las rodajas de manzana, una al lado de la otra. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para María Salomón desde Cuba y Leonor Ferreira desde Argentina. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. En un recipiente voy a agregar un huevo. Además, un cuarto taza de azúcar blanca. Media taza de aceite. Una taza de leche, que debe estar a temperatura ambiente. Y mezclaré muy bien hasta lograr disolver la azúcar. Esta receta con manzana queda increíblemente deliciosa y es muy fácil de hacer. Estoy segura de que te gustará el resultado. O cuéntame si has hecho alguna vez una receta con manzana de esta manera en casa. Una vez disuelta la azúcar, voy a agregar una taza de harina de trigo común, todo uso. También una cucharada de polvo para hornear. Finalmente, una cucharada de vainilla. Y mezclaré nuevamente hasta obtener una mezcla homogénea. Y así de esta manera nos debería quedar nuestra mezcla. Voy a verter la mezcla que acabo de preparar encima de las rodajas de manzana. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, excelente volteado de manzana, para poder enviarte un saludo muy especial. Luego voy a llevar la sartén a la estufa, taparé y dejaré cocinar a fuego mínimo por 30 minutos. Es importante que esté a fuego mínimo para así evitar que se nos queme. Pasado los 30 minutos, con la ayuda de un plato, le voy a dar la vuelta. Taparé nuevamente y dejaré cocinar por 5 minutos a fuego mínimo. Y ya nuestro volteado de manzana hecho en la sartén está listo. Hemos realizado un delicioso volteado con muy poco ingredientes y súper rápido. Espero que realice este volteado en casa, aunque me gustaría que lo calificara de 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Che1A y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas.